ingresos al hospital, descompensaciones, implican menos tiempo de vida, deterioro, no solamente de la función cardíaca sino de otros órganos. Por eso la premisa es que hoy en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, a la luz de las días del 2024, la estrategia es iniciar temprano todas las terapias, titularlas pronto y lograr que nuestros pacientes tengan el tratamiento farmacológico completo. Han pasado muchos años desde que aparecieron las primeras drogas para tratar esta enfermedad, el tratamiento ha evolucionado y cuando yo estoy en la consulta con mis residentes y vemos un paciente con insuficiencia cardíaca que lleva muchos años viviendo con esta enfermedad y que tiene una excelente calidad de vida y que hace una vida normal, yo les digo siempre, miren, esto es lo que ha logrado la terapia farmacológica, los estudios que hemos visto durante los últimos años, cuando hacemos las cosas bien, realmente cambiamos la vida de los pacientes. En el consultorio todos siempre tomamos decisiones que pueden cambiar la vida. Entonces, quiero contarles hoy cómo podemos llevar las estrategias que vemos en las guías a la realidad, cómo podemos implementar todas esas estrategias farmacológicas de una manera segura y temprana en nuestros pacientes. Voy a hacerles dos reflexiones pequeñas respecto a las guías actuales, aquí en la pantalla están viendo en este momento las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, donde miren que el concepto actual es que tenemos cuatro drogas en la base del tratamiento, cuatro familias, los ARMI que deberían preferirse a los IECAS y a los ARA2, los beta bloqueadores, los anti-aldosterónicos y los ISGLT2. Y a partir de aquí miren que tenemos terapias de segunda línea, si el paciente no responde a todo el tratamiento farmacológico están los dispositivos y en pacientes que a pesar de esto persisten con eventos de empeoramiento de la enfermedad está la opción de las terapias avanzadas. Las guías americanas tienen un concepto similar, pero ya no lo vemos de una manera horizontal, sino de una manera vertical, donde sobre su izquierda ustedes ven las terapias que se recomiendan como terapia de primera línea. Y nuevamente miren el concepto de los ARMI deberían preferirse a los IECAS o a los ARA2. Recuerden siempre que en esta enfermedad no tenemos todo el tiempo del mundo para tomarnos con calma al inicio de las terapias. Esta oportunidad puede ser la última oportunidad que tiene el paciente de mejorar su tratamiento farmacológico y por eso yo voy a darles algunos tips prácticos de cómo podemos hacerlo. Quiero empezar contándoles un caso clínico que espero sea de utilidad para ustedes y para ilustrar todo lo que vamos a conversar en la noche de hoy. Este es un hombre de 60 años que tiene antecedente de hipertensión arterial, estaba en controles por la consulta de cardiología y venía recibiendo para tratar su hipertensión amlodipino e hidrocloroteacida. Pero tiene una historia bastante particular y es que su hermano tiene historia de insuficiencia cardíaca. Su madre murió súbitamente durante un viaje a una isla muy bella que hay en mi país que se llama San Andrés y ahora el paciente viene a consultar porque tiene disnea progresiva. Desde hace dos días tiene disnea en reposo, edema de miembros inferiores y aquí pueden observar ustedes los signos vitales. 110-70, 100 de frecuencia cardíaca, estaba un poquito arrítmico al examen físico, tenía hallazgos de congestión pulmonar y los ruidos cardíacos se auscultaban sin soplos. Y acá quiero mostrarles las ayudas diagnósticas de este paciente. Tenía un NT-PRO-BNP de 2.300, una catenina de 1, el hemograma era normal, el potasio estaba en 4,2 y le pedimos unas pruebas de función tiroidea que eran normales. Y sobre el lado izquierdo de la pantalla están viendo la radiografía de tórax donde se aprecia aumento del tamaño de las pulmonares, algunos hallazgos de congestión y aumento del tamaño de la silueta cardíaca. Este es el electro del paciente. Miren ustedes que está en ritmo sinusal pero tiene latidos prematuros frecuentes. Además tiene un bloqueo de rama izquierda. Curiosamente revisamos la historia previa del paciente y ya lo tenía en una consulta que había tenido hacía cerca de 10 años, pero en ese entonces todos los exámenes habían sido normales incluyendo un ecocardiograma. Pues bien, cuando uno tiene un paciente como este, factores de riesgo, hipertensión, que consulta por disnea, con un electroanormal, con una placa de tórax, se sugiere insuficiencia cardíaca, con un NT-PRO-BNP elevado, por supuesto que el paso a seguir es solicitar un ecocardiograma que les estoy presentando en esta pantalla, donde miren ustedes que encontramos que este paciente tenía 25% de fracción de inyección, con una hipocinesia severa generalizada y finalmente terminamos concluyendo que estábamos frente a una insuficiencia cardíaca de nuevo, que estaba en este entonces en una clase funcional 3, el problema principal era la congestión y lo hospitalizamos para iniciar el tratamiento. Y aquí empieza esta historia y voy a llevarlos a través de esta ruta de por dónde empezar las terapias fundacionales, cómo hacerlo y cuáles son esos tips prácticos. Aquí tengo algunas opciones para ustedes. Pueden pensar en su casa qué harían con un paciente como él. Primera opción, será que le empezamos primero el beta-bloqueador, después el IECA o el ARA2, después el anti-aldosterónico, después el ISGLT2 y después miramos si lo cambiamos al ARMI. Una aproximación bastante ya antigua porque esto era lo que hacíamos en las guías previas, exceptuando el ISGLT2 que no estaba como una terapia de primera línea para estos pacientes. Segunda opción, será que le ponemos el beta-bloqueador, el ARMI, el anti-aldosterónico, lo enviamos a su casa y después le ponemos el ISGLT2. Bueno, si yo les dijera que un porcentaje muy pequeño, cerca del 10 al 20% de los pacientes después de que se van para el hospital, realmente tienen la posibilidad de ser atendidos por una consulta especializada, probablemente estamos perdiendo la oportunidad de darle una terapia que también va a cambiar el curso clínico de su enfermedad. Punto número 3, será que no hacemos nada, solo le ponemos diuréticos, lo mandamos después a su casa y que vaya a la consulta para iniciar la terapia. Bueno, esta es de todas las opciones, la que menos me gusta, porque creo que si ustedes no inician la terapia de la insuficiencia cardíaca, nadie lo va a hacer. Y finalmente, quiero mostrarles esta opción que fue la que nosotros decidimos implementar en este paciente, darle el beta bloqueador, empezarle el ARMI de entrada, también adicionar el antialdosterónico y el ISGLT2 y no dejarlo ir a su casa hasta que no tuviéramos todas las terapias fundacionales iniciadas en este paciente, porque realmente, como les decía, esta es la oportunidad que tenemos de cambiar el curso clínico de su enfermedad. Muy bien, voy a mencionarles brevemente por qué el paciente tiene que estar en estas cuatro drogas fundacionales. Primer punto, el beta bloqueador sí o sí es indispensable en este paciente. Recuerden ustedes que los beta bloqueadores han mostrado reducir la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto ha ocurrido de manera consistente con metoprolol succinato, bisoprolol y carpedilol. Realmente, los beta bloqueadores son una droga que no puede faltar en estos pacientes. ¿Cuáles son los tips para iniciarlo? Bueno, ya vimos el electro del paciente. Recuerden ustedes que si no hay un bloqueo de la conducción AV avanzado, si el paciente tiene una presión arterial que permita su uso, podríamos empezarlos sin ninguna dificultad. Quizá el único grupo de pacientes en el que yo esperaría un poquito para empezarlos, sobre todo en el escenario hospitalario, es en aquellos pacientes que estuvieron recibiendo terapia inotrópica, donde esperamos al menos 48 horas para estar seguros que el paciente no recaiga y no necesite nuevamente el inicio del inotrópico antes de empezarle el beta bloqueador. Segunda familia o grupo farmacológico, ¿será que a este paciente le empezamos un IECA? ¿Será que empezamos un ARA2? ¿O será que de entrada le empezamos el ARMI? Muy bien, voy a contarles entonces de dónde viene la evidencia de estas tres familias. Esa es la evidencia de los IECA, son estudios bastante antiguos, tanto el Consensus como el SOL Treatment, que mostraron reducción de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, avalan el uso de los IECAs en estos pacientes. Los ARA2 no son mejores que los IECAs, recuerden que su única ventaja es que producen menos tos, que es uno de los efectos más incómodos que presentan los pacientes que reciben IECAs. Y en tercer lugar, los ARMI, y voy a convencerlos por qué la mejor opción es empezar el ARMI como terapia inicial. No voy a ahondar mucho en la evidencia porque sé que ya discutimos un poquito esto en la conferencia previa, pero sí quiero mostrarles un resumen de todo lo que hemos aprendido. Sacubitril balsartán lleva ya bastante tiempo aprobado en el mercado. Desafortunadamente, cuando uno revisa los estudios acerca de implementación de las terapias en el mundo, encontramos que siempre hay un uso subóptimo del que deberíamos hacer de esta terapia. Miren ustedes que esta droga ha mostrado ser superior que los IECAs en reducción de muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, reducción de muerte cardiovascular, en reducción de hospitalizaciones, además en progresión de la enfermedad. Estos pacientes requieren menos terapias avanzadas. Ha mostrado ser consistentemente eficaz independiente de la edad de los pacientes, independiente de si la inyección está abajo o arriba de 35, en pacientes con y sin enfermedad renal, independiente del valor inicial de la presión arterial sistólica, e incluso independiente del valor del NP-proBNP. Esta droga además tiene evidencia en remodelado reverso, disminuir el tamaño de la cavidad ventricular, mejorar la insuficiencia mitral funcional, además ha mostrado mejorar la calidad de vida de los pacientes, preservar la función renal porque se deteriora menos a largo plazo el riñón de los pacientes y por todas estas razones debería ser la terapia de inicio en estos pacientes. Miren que hemos aprendido de estudios como el Pioneer que estos pacientes incluso independiente de que hayan recibido previamente IECA soharas se benefician del uso de entrada de sacubitril balsartan y este es un análisis donde miren que incluso el mayor beneficio si ustedes observan con cuidado en la parte inferior de esta gráfica es en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo que empiezan de entrada sacubitril balsartan. Estamos comprando tiempo de vida a nuestros pacientes libre de eventos, estamos preservando la función, estamos preservando la función renal, estamos promoviendo el remodelado reverso en nuestros pacientes y estamos mejorando la calidad de vida. Por esa razón esta debe ser la opción de entrada en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Miren que esta terapia ha mostrado ser segura incluso en los pacientes hospitalizados. Nuevamente volvamos a los datos del estudio Pioneer donde miren que los pacientes tienen menor deterioro de la función renal, incluso no hay diferencias significativas en estos pacientes en algunos trastornos hidroelectrolíticos como los trastornos del potasio, tampoco en hipotensión sintomática y miren que estos son pacientes hospitalizados que realmente son los que a veces nos generan un poquito más de temor, los pacientes hacen más angioedema con los IECAS y existen menos descontinuaciones de la terapia con sacubitril balsartan en comparación a enalapril. Realmente los eventos adversos no son significativamente mayores, incluso en el inicio en pacientes hospitalizados lo cual ratifica que la mejor opción en este paciente es iniciar el ARMI. Incluso este análisis de costo efectividad donde hay datos de Colombia, mi país y del Reino Unido ha mostrado que es costo efectivo empezar de entrada el ARMI, empezarlo temprano por la reducción que se logra en hospitalizaciones a largo plazo que recuerden ustedes que es lo que más le vale a los sistemas de salud en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los tips para iniciar los IECAS, los ARAS o para iniciar sacubitril balsartan? Recuerden que siempre hay que mirar la creatinina de los pacientes y el potasio. No empezamos ninguna droga de esta familia si el potasio es mayor a 5. Adicionalmente calcule la filtración glomerular de sus pacientes. Es muy importante siempre mirar la tasa de filtración glomerular. Recuerden que en pacientes en diálisis no se recomienda el uso de los ARMI. Hay controversia entre 15 y 30 que hacer. Algunas sociedades científicas no recomiendan su uso. Hay evidencia de cohortes de pacientes que muestran que incluso en estos pacientes entre 15 y 30 hay beneficio. Incluso en aquellos que tienen un deterioro inicial de la función renal hay beneficio del uso de los ARMI. Por lo tanto el consejo inicial siempre es miren en sus pacientes la creatinina calculen la filtración miren el potasio. Obviamente tomen la presión arterial de sus pacientes para iniciar la terapia. A veces estamos frente a pacientes que tienen la presión muy justica la sistólica alrededor de 95 90 en esos casos revisen qué más está tomando el paciente. A veces están con dosis de diuréticos que ya no son necesarias porque el paciente no está hinchado retírenlas a veces los pacientes tienen nitratos y no tienen angina o reciben drogas como el amlodipino recuerden el caso de este paciente que nada le van a aportar para disminuir los eventos de insuficiencia cardíaca y la decisión correcta es suspender todo lo que no va a mejorar el pronóstico en insuficiencia cardíaca para privilegiar el uso de drogas como sacubitril balsartán que sí van a mejorar la respuesta al tratamiento y la evolución de la enfermedad. Hasta acá llevamos varios grupos farmacológicos el beta bloqueador hablamos de la familia los IECAS los ARAS y los ARMI dijimos que el ARMI debe preferirse al IECA o el ARA pasemos ahora a la familia de los antagonistas del receptor mineralocorticoide o los antialdosterónicos realmente son drogas clave también en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca estos son los tres estudios que soportan por qué los antialdosterónicos también son clase 1 y terapia fundacional énfasis Efesus y Reis miren que Reis se hizo en pacientes clase 3 Efesus en pacientes posinfarto con menos de 40 de inyección y signos de falla o menos de 40 de diabetes y énfasis en pacientes clase 2 y miren que nuevamente se confirma el beneficio de los antialdosterónicos en reducción de mortalidad también son de las drogas que ayudan a tener remodelado reverso importante y por esta razón siempre deben iniciarse y deben iniciarse de manera temprana muy bien cuáles son esos tips o puntos prácticos yo siempre los llamo los mandamientos de la inhibición de la aldosterona si uno cumple con estos puntos con seguridad va a hacer un buen trabajo en el inicio de la terapia los antialdosterónicos realmente tienen un efecto muy pequeño en reducción de presión arterial en insuficiencia cardíaca hay análisis de estos mismos tres estudios que les acabo de mostrar que muestran que entre más baja la presión menos la disminuye en pacientes que tienen presiones arteriales más altas hay reducciones importantes en la presión eso quiere decir que son drogas bastante seguras desde el punto de vista hemodinámico recuerden que no deberíamos empezarlos en pacientes que tienen más de 5 de potasio tampoco en pacientes que filtran menos de 30 esa es la recomendación actual de las guías siempre que lo empecemos hay que mirarle el potasio a los pacientes al menos 15 días después del inicio una a dos semanas y después hacer controles por lo menos cada tres meses y las guías americanas recomiendan que pacientes que filtran entre 30 y 50 deberíamos darles la mitad de la dosis del antialdosterónico beneficios de dosis altas versus bajas realmente no se han probado en los ensayos clínicos tampoco darles dosis altas de antialdosterónicos hacen que los pacientes pierdan menos potasio aquí la recomendación clave es siempre adhieranse a las dosis que están recomendadas en las guías de los antialdosterónicos que es darle al paciente de 25 a 50 de espironolactona o de eplerenona entonces sí en este caso también necesitamos iniciar un antialdosterónico lo más temprano posible muy bien y se me queda mi cuarta terapia fundacional que definitivamente también debe hacer parte del tratamiento de este paciente y son los ISGLT2 yo los he llamado aquí los nuevos chicos del barrio porque realmente son una de las familias que más rápidamente alcanzó a estar en la primera línea del tratamiento de la insuficiencia cardíaca estos son los nuevos los New Kids on the Block una banda que era bastante popular cuando yo era una adolescente definitivamente muchas suspiramos por estos chicos cuando teníamos entre 10 y 20 años y bueno los ISGLT2 también tienen un grupo muy grande de fans en la comunidad del tratamiento de la insuficiencia cardíaca porque han mostrado ser drogas seguras fáciles de utilizar y que además adicionan beneficios a la terapia fundacional de reducción de muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca tenemos evidencia con el estudio DAPA-HF donde se logró reducción en la muerte las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y en el emperio RIDUS donde se redujo el compuesto de muerte y hospitalizaciones en los secundarios sobre todo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y hay metaanálisis de ambos estudios que muestran que los ISGLT2 realmente cuando se combinan los datos de todos estos estudios tienen beneficios en reducción de muerte en insuficiencia cardíaca con función reducida y por esto deben hacer parte de la terapia fundacional ¿cuáles son los tips para el inicio de los ISGLT2? ¿cuáles son como esos puntos clave? Primero nuevamente creatinina cálculele la tasa de filtración glomerular a sus pacientes porque los ISGLT2 se utilizan en pacientes que tienen filtración glomerular mayor al 20 existen en este momento estudios en el mundo mirando que sucede en pacientes que tienen peor función renal en diálisis no sabemos hay estudios en curso pero el consejo aquí más importante es empiécelo en pacientes que filtran más de 20 a veces tenemos un deterioro inicial con el inicio de los ISGLT2 en la función renal esto también lo vemos con los IECA los ARAS los antialdosterónicos o el ARMI pero estos cambios son transitorios y si el paciente va mejor esperamos un poquito y volvemos a mirar la función renal si el paciente empezó el ISGLT2 con más de 20 y cae a menos de 20 mantenemos la terapia es seguro estos pacientes no es necesario para iniciar un ISGLT2 reducir la dosis del diurético realmente el efecto diurético que pensábamos que tenían tan significativo cuando esta terapia apareció en el mundo ahora sabemos que realmente no es tan grande entonces la depresión de volumen no es un problema y no hay que bajarle al paciente la dosis de los diuréticos si tenemos que tener en cuenta que en pacientes que van a estar sometidos a ayunos prolongados que están críticamente enfermos que los van a operar deberíamos suspenderlos por el riesgo de cetoacidosis euglicémica y reiniciarlos una vez el paciente recupere su vía oral entonces sí definitivamente este paciente también debe iniciar esta cuarta familia pero vamos a volvernos ahora un poquito más prácticos y hablar de las secuencias de inicio cómo hacerlo qué va primero qué va después será que las cuatro drogas pueden ir a la vez voy a contarles entonces todo lo que sabemos por las publicaciones recientes algunas propuestas de autores internacionales como esta que les estoy presentando aquí esta es una propuesta del doctor Milton Packer donde nos dice empiece todo en tres pasos del lado izquierdo de mi pantalla están viendo ustedes la terapia convencional como siempre habíamos hecho las cosas en insuficiencia cardíaca que es el orden en el que aparecieron los estudios de insuficiencia cardíaca pero realmente esta secuencia es muy complicada cinco pasos cómo vamos a esperar iniciar el ARNI después de que el paciente ha estado con el IECA si ya sabemos que son terapias que son superiores a los IECA estamos perdiendo el tiempo y él nos propone empezar esta secuencia donde se da el beta bloqueador con el ISGLT2 como primer paso porque el ISGLT2 le quita un poquito el efecto de retención de volumen al beta bloqueador después el ARNI sin pasar primero por el IECA porque realmente el ARNI es superior en beneficios y después el antialdosterónico y él dice bueno si usted pone las tres drogas en tres días tiene la posibilidad o en tres pasos si es un paciente ambulatorio tiene la posibilidad de mirar la función renal el potasio y de esta manera usted puede tener al paciente en cuatro semanas con todo su tratamiento pero también existen otras aproximaciones como esta este es un análisis de qué pasaría si hiciéramos un inicio acelerado y personalizado de las terapias de la insuficiencia cardíaca para función reducida aquí les voy a poner varios ejemplos en la parte superior están viendo el desenlace de hospitalización o muerte cardiovascular en la parte inferior la muerte y los colorcitos son las diferentes familias miren qué interesante en la parte superior la secuencia tradicional empezar el IECA después el beta bloqueador el antialdosterónico cambiar al ARMI después el ISGLT2 los pacientes que inician esta secuencia de terapia tienen una probabilidad de morirse de hospitalizarse a un año de 280 por cada mil pacientes casi uno de cada cuatro tiene un evento miren en cambio en la parte inferior de la diapositiva qué pasaría si yo invirtiera el orden y si empezara el antialdosterónico el ISGLT2 el ARMI y el beta bloqueador miren cómo se reduce este número de eventos de 280 a 81 de cada mil menos de uno en cada 10 pacientes entonces realmente si empezamos el ARMI de entrada si acortamos la secuencia de inicio miren ustedes que nosotros podemos tener una reducción significativa en los eventos y qué pasa con la muerte el mismo fenómeno en la parte inferior la mortalidad es prácticamente la tercera parte si yo empiezo las terapias de manera acelerada si empiezo el ARMI de entrada y de esta manera voy a permitir que los pacientes tengan menos eventos por eso en esta publicación se plantea que las mejores secuencias para empezar el tratamiento de los pacientes con falla cardíaca son las que son más cortas donde miren que se inicia el ISGLT2 el antialdosterónico el ARMI el beta bloqueador y se previenen 17 eventos de muerte o de hospitalizaciones en comparación a la secuencia tradicional creo que son razones muy poderosas para entender que el ARMI debería ir siempre primero y también terminando de ser un poquito más prácticos aún me gusta mucho mostrarles este consenso de la sociedad europea de cardiología donde nos hablan acerca de los perfiles de los pacientes con insuficiencia cardíaca qué esperar de las terapias farmacológicas qué mirar en nuestros pacientes a la hora de iniciar la terapia para tomar las mejores decisiones a la hora de tratar a nuestros pacientes muy bien esto me trae a estos cuatro aspectos que son muy importantes y un quinto que sería la presencia o no de congestión observen ustedes que aquí nos hablan de mirar en los pacientes estas cuatro cosas cómo está la frecuencia cardíaca cómo está la presión arterial si tiene o no enfermedad renal crónica si tiene o no fibrilación auricular y como les decía además la congestión para decidir si necesitamos diuréticos o no voy a empezar explicándoles los círculos naranja que son los de la frecuencia cardíaca qué hacer con un paciente que tiene menos de 60 de frecuencia cardíaca pues no bajarle más la frecuencia cardíaca porque sabemos que los mejores desenlaces se obtienen con pacientes que tienen entre 60 y 70 de frecuencia cardíaca si está entre 60 y 70 estamos en el objetivo con la terapia que tengamos instaurada si el paciente tiene más de 70 de frecuencia cardíaca entonces a este paciente deberíamos iniciar el beta bloqueador o titularlo y si ya recibe beta bloqueadores en la máxima dosis tolerada o es intolerante a estos y está en ritmo sinusal considerar la adición de drogas como la ibabradina punto número 2 la presión arterial y aquí nos hablan de la gente que tiene menos de 90 a 60 en este grupo de pacientes aquí sí probablemente las terapias que mejor funcionen son las que no tienen impacto en la presión arterial como el antialdosterónico y el ISGLT2 si el paciente tiene más de 90 todas las terapias pueden implementarse tal vez iniciar una dosis pequeña de ellas para evitar reducir la presión arterial el beta bloqueador tal vez preferir uno selectivo como bisoprolol o metoprolol o succinato que tiene menos impacto en la presión arterial si van a empezar en este paciente el ARMI de entrada recuerden que es mejor iniciar la menor dosis que es la de 50 miligramos o entre 90 y 100 a veces podríamos empezar el IECA primero y si el paciente lo tolera después cambiarlo a sacubitril balsartán arriba de 100 casi todas las terapias van muy bien se puede iniciar el ARMI de manera segura esto lo vimos en los estudios en Paradigm y también en Payoneer y en pacientes que tienen más de 140 a 90 es el mejor escenario del mundo porque estos pacientes toleran de una manera excelente el inicio y la titulación de casi todos los fármacos siempre sospechen en alguien que tiene estas presiones y disfunción ventricular que la hipertensión puede tener algo que ver con la causa de la insuficiencia cardíaca muy bien vamos a movernos al esquema de si tiene o no enfermedad renal y esto es clave es clave porque como yo les decía pacientes que filtran menos de 30 no empezamos el antialdosterónico menos de 20 hasta el momento no es aprobado el uso de los ISGLT2 los beta bloqueadores van perfectos en todos los rangos de filtración glomerular y ECAS y ECAS y ARAS pueden usarse en pacientes en diálisis y que filtran menos de 15 si podemos vigilar el potasio entre 15 y 30 como les decía existen recomendaciones diferentes por algunas sociedades científicas el ARNI puede usarse por otras debería preferirse otra alternativa pero siempre recuerden calcular la filtración glomerular de sus pacientes respecto a la presencia o no de filtración auricular es importante para recordar que el control estricto de la frecuencia cardíaca cuando los pacientes tienen menos de 100 no ha mostrado ser de utilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca que están en fibrilación auricular también para recordarles la importancia de la anticoagulación en estos pacientes y el ítem de congestión es clave para definir si el paciente necesita diuréticos o no no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que tomar diuréticos a largo plazo yo le digo siempre a los pacientes que esto es como una receta de cocina donde unos necesitan un poquito de sal y un poquito de pimienta algunos necesitan un poquito de diurético otros no necesitan nada y otros necesitan tomárselo de manera indefinida sobre todo cuando estamos frente a pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada o insuficiencia cardíaca derecha pero siempre recuerden en cada visita reevaluar la necesidad del diurético si el paciente no lo necesita por favor retírenlo porque solo vamos a lograr que haga depresión de volumen hipotensión ortostática que no nos tolere otras terapias y que incluso se empeore la función renal fácil ¿cierto? yo encuentro este esquema supremamente práctico cuando estoy con mis residentes cuando tengo médicos de familia o los internistas conmigo creo que son cosas muy prácticas que uno puede mirar a la hora de empezar la terapia farmacológica y bueno esto nos permite tener estos nueve perfiles de pacientes donde según cada una de estas variables yo voy a iniciar la terapia farmacológica el mensaje aquí es que el esquema previo de las cuatro drogas en cuatro pasos realmente no tiene sentido hay pacientes que tienen un perfil hemodinámico excelente que permite que uno pueda empezar varias terapias de manera simultánea sabemos que por ejemplo la combinación del ISGLT2 con el antialdosterónico reduce el riesgo de hipercalemia entonces yo puedo hacer combinaciones de drogas desde el inicio de la terapia en varios perfiles de estos pacientes y como les decía esto me va a permitir a largo plazo reducir eventos en estos pacientes pero aquí no solamente se trata de iniciar las terapias también se trata de titularlas y quiero mostrarles este estudio que se llama el estudio StrongHF un estudio que probó un concepto muy interesante que yo comparto y es que las drogas deberían iniciarse tempranamente y titularse rápidamente incluso desde el hospital el StrongHF incluyó pacientes con falla cardíaca que se hospitalizaban independiente de la fracción de eyección si los pacientes estaban en menos del 50% de las dosis óptimas y si tenían todavía los péptidos natriolíticos elevados después de estar hospitalizados se les iniciaba se asignaban en dos estrategias una de terapia usual terapia usual es usted haga lo que quiera con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca empiécelo como quiera y a la hora que quiera mientras que la terapia intensiva trataba de que el paciente se fuera al menos a su casa con la mitad de las dosis de todas las drogas fundacionales se revisaban en la semana 1, 2, 3 y en la semana 6 debíamos tener al paciente con todas las terapias en la máxima dosis tolerada tituladas y quiero contarles que este estudio se suspendió de manera prematura porque demostró de una manera contundente una reducción de las hospitalizaciones a 180 días o la mortalidad por todas las causas a favor de la terapia realmente esta es la manera de hacerlo esto es lo que todos deberíamos implementar en nuestras clínicas y en nuestra práctica diaria observen ustedes entonces como en el estró se reduce de manera significativa la muerte y las hospitalizaciones por todas las causas y esto nos debería convencer aún más de que esta es una buena práctica empezar tempranamente las terapias de la insuficiencia cardíaca y titularlas sin miedo en el estró si los pacientes hicieron más hipotensión pero cuando usted compara los eventos adversos versus los beneficios de esta terapia realmente a veces somos tememos de algunas cosas que no amenazan tanto la vida de nuestros pacientes como la enfermedad en sí entonces definitivamente es una estrategia que deberíamos implementar en nuestra práctica clínica quiero cerrar entonces esta presentación contándoles qué pasó con el paciente el paciente entonces se inició con las cuatro drogas fundacionales miren que tenía creatinina de uno excelente función renal el potasio estaba en cuatro estaba por debajo de cinco permitía el inicio de todas las terapias tenía una excelente presión arterial y estuvo mucho mejor la presión después de que le quitamos el amlodipino que recibía para la presión y lo cambiamos a las terapias de la insuficiencia cardíaca tenía 100 de frecuencia cardíaca obviamente necesitaba un beta bloqueador para controlar la respuesta ventricular le iniciamos las terapias las titulamos lo enviamos a casa lo citamos por el programa de insuficiencia cardíaca lo titulamos rápidamente lo enviamos a rehabilitación y este paciente en el día de hoy es un paciente que tiene una evolución muy exitosa como lo que yo les contaba al inicio de esta conferencia gracias a los grandes avances en la terapia fundacional nuestros pacientes ahora viven más libres de síntomas se sienten mucho mejor mejoramos su calidad de vida y creo que aquí evitamos que este paciente se cayera en el abismo de la insuficiencia cardíaca muchísimas gracias por su atención realmente ha sido para mí un honor discutir con ustedes este tema tan importante y tan práctico y tan pronto